muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 22 de septiembre del 2024 pues resulta que se armó un zafarrancho el día de hoy donde paleros de norma piña pues agredieron al presidente andrés manuel lópez obrador aventándole unas botellas de agua en su visita a veracruz y pues estaban inculpando a una persona la señalaron la mencionaron pero no ya se descubrió la verdad y aquí vamos a mostrar quién es el verdadero hijo de la fregada que agredió al presidente andrés manuel lópez obrador quisieron inculpar a un obradorista y vamos a ver nuevamente las imágenes cuando agreden al presidente los trabajadores del poder judicial hoy si se pasaron de la raya de violentos y son los mismos que andan diciendo que no polarizar que no a la violencia los defensores de los derechos humanos y terminaron aventándole botellas al presidente andrés manuel lópez obrador vean ustedes y aquí vamos y y y y ¡Suscríbete! 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 verdadera como que realmente este sujeto agredió al presidente también lo hizo abran mendieta lo hicieron varios varios medios independientes y es un completo error porque repito se ve claramente como dice aquí pareciera que no es él simplemente vean las fachadas de las casas a falta del vídeo completo hacia donde lanza el objeto no es hacia la parte azul donde estaba amblo sino hacia el lado contrario y señalan pues si esta casa y vean que es del lado diferente a donde estaba el presidente porque aquí se ven estas casitas que son estas que están acá desgraciadamente respondieron con violencia ante la provocación de los golpeadores de norma piña y pues provocó esto un linchamiento en redes sociales hacia la persona equivocada como bien dicen acá están quemando ese cuate pero al parecer él respondió mal a quien le tiró a amblo es que se encendieron los ánimos porque agredieron al presidente y este sujeto al que están culpando pues no es inclusive ha estado apoyando es un senadorista ha estado apoyando a rocío nale ahí tiene fotos con rocío nale es el mismo veanlo ustedes es jorge cedillo jorge cedillo guevara licenciado en derecho enlace distrital de morena en veracruz puerto entonces no es no es uno de los paderos de norma piña desgraciadamente así lo identificaron y están desinformando a la gente por eso estamos sacando esta información ahora quién es el verdadero culpable aquí lo tenemos como bien mencionan acá en redes nos ayudan a identificarlo este es el sujeto que lanzó la primer botella al presidente es un porro del poder judicial y aquí vemos la cara de este facho este es el sujeto e inclusive tenemos el vídeo donde lo increpan y mencionan acá este es el verdadero tipo que intenta lastimar al presidente y vamos a ver pues la imagen para que ustedes vean este es el sujeto que agredió a amblo este es el sujeto que agredió a amblo pues ahí está miren este es el verdadero sujeto este es el facho del poder judicial palero de norma piña que agredió al presidente andrés manuel lópez obrador hasta ahorita están empezando a identificar cómo se llama quién es esta persona en dónde trabaja desgraciadamente estaban inculpando a la persona equivocada que es un obradorista cuando aquí está el verdadero facho la persona que estaban inculpando que ya la mostramos respondió lamentablemente también con violencia al ataque que le hicieron al presidente andrés manuel lópez obrador se entiende porque si encendió los ánimos que le tiraran una botella de agua al presidente lo que provocó que los obradoristas y la gente de la 4t pues respondiera de igual manera ante el momento que vieron cómo agredían al presidente andrés manuel lópez obrador pero pues aquí está la verdadera persona que agredió al presidente andrés manuel lópez obrador y ahí estaban todos los paleros de norma piña lamentable este suceso ya norma piña está cruzando la línea y también los trabajadores del poder judicial esto que sucedió pues es el indicio de lo que están provocando que se responda violencia con violencia este es el verdadero hpta que agredió al presidente andrés manuel lópez obrador quisieron inculpar a un obradorista pero ya acabamos de ver toda la información y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información pues no se vayan sin antes darle like de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos informa 24 juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo gracias a todos ustedes por acompañarnos y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbase a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches